¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Para tener la charlita cotidiana que tenemos generalmente hasta ahora, un rato antes de la cena, un rato después, ya para el cafecito, está el video de Siciliano. El saludo a los grandes amigos, a los colaboradores del canal, si bien está en crecimiento, pero bueno, hay gente fiel que siempre está, como es el caso de Leonardo, el amigo Miguel, el amigo Edgardo, gente que verdaderamente conoce del tema, conoce de la antigua escuela y conoce de herramientas. No quiero ser desagradecido con el resto de los amigos, por ahí no tengo en mente los nombres, porque bueno, son abreviaturas, siglas, seudónimos, tenemos gente de otro canal que por ahí se comunica y comenta, muy agradecido con esa gente que por ahí tiene canales mucho más grandes y se dedica y se toma el tiempito de mirar algún video de un canal mucho más chico que el de ellos. Muy agradecido, muy agradecido con esas personas y bueno, acá de este lado, lo que necesiten y esté a mi alcance, uno está para ayudar. Bueno, leí de refilón un comentario del amigo Miguel sobre un video que hice hace un ratito, bueno, de ese tema no voy a agregar más nada, ya quedó respondido, pero Miguel comentó más o menos algo del tema sobre cómo atornillar bastidores en caja de luz y ese tipo de cosas. Mirá Miguel, no te miento, estaba pensando hacer un video con este tipo de bastidores, este tipo de módulos, dado que bueno, uno anda trabajando mucho con la electricidad y se encuentra con que por ahí en la mayoría de los lugares hay que poner tomas dobles, y bueno, estos tomas todos sabemos que hay que puentearlos, hay que ponerles la tierra correspondiente a la caja y todo eso suma mucho espacio, entonces yo estaba desarrollando un video, tengo en mente hacerlo, de hecho mañana va a estar el video, de cómo debe ser el armado correcto y con qué diámetro de cables, y bueno, ya que estábamos a abordar la curiosidad que estaban planteando de con qué tornillo se debe amurar esto dentro de la caja. Bueno, estaba por hacer justo cuando surgió la idea de hacer el videíto anterior que mencioné. Así que bueno, tenía los materiales preparados, mirá, no te miento, estaban los bastidores, está el cable dando vueltas, está la cinta, los terminales para demostrar cómo corresponde con la masa en la, o sea, la tierra en la caja, bueno, quería desarrollar el armado de un bastidor como corresponde, eso lo vamos a hacer mañana. Hoy les quiero mostrar unas herramientas que verdaderamente me han dado resultado, y son de una marca que yo no estoy defendiendo mucho, si bien me gusta, pero no la estoy defendiendo mucho, y estoy hablando de Crossmaster, todos saben que a mí me gustaba mucho la línea Crossman, cuando era Dogo en Pagio, y ya vas a empezar con eso de vuelta, ¿no sos un tipo? Sí, era otra cosa, pero bueno, debo decir a favor de Crossmaster, que las mini pinzas son espectaculares. La verdad, este juego, si bien ustedes lo ven, que lo estoy abriendo en este momento para mostrar las herramientas, pero el otro, el gemelo, el que utilizo, y el que me da la autoridad para hacer este video, y decirles que vale la pena, vale la pena tenerlas, verdaderamente han sido muy versátiles, donde simplemente se necesita que entre la mano, la mano y la puntita de la pinza, estas pinzas han ido perfectas. La aislación, bueno, espectacular, espectacular, la verdad, muy contento con estas pinzas, ya lo repetí, lo dije, en este jueguito particularmente viene la de punta, el alicate y la pinza universal, que ya la estoy sacando, lo que pasa que está un poquito apretado el precinto. Bueno, ahora sí, ya liberada. Si la observamos con detenimiento, vemos que es una pinza de 8 pulgadas de la línea Crossmaster, pero reducida a 4 pulgadas y media, cuidando hasta el mínimo de los detalles. La verdad, me gusta mucho esta herramienta, la recomiendo, la recomiendo. Si bien soy de los que cree que las mini pinzas que uno tenga en la caja, deben ser de este tipo, genéricas. Jueguitos de estos tengo unos cuantos, digo unos cuantos, por ahí 4, 3, 4. Pero, créanme que me han dado muy buen resultado las genéricas de este tipo de herramientas. Es como que cuando uno logra conseguir una de un buen acero, porque también están las otras que verdaderamente vienen muy de hierro, hierro y no sirven, no sirven, son malísimas. De hecho, puedo mostrar alguna. A ver. Bueno, por ejemplo, esta de este juego, el alicate me ha dado resultado dentro de los parámetros, pero las otras pinzas carecían de detalles, las puntas no estaban simétricas en lo que es la pinzita de punta, no venían con la pico de pato o punta plana. La verdad, me defraudó un poquito este juego, pero después llegó el de esta línea, que venía bajo el nombre de Power Tools, que venía con el agujerito y el resorte, eso ya indica que es una herramientita mucho mejor terminada, ya con un acero distinto. Es otra cosa, es otra cosa, créanme que cambia, cambia entre esto y esto, cambia mucho. Este juego que recomiendo, y lo pueden conseguir en cualquier ferretería industrial, bueno, a diferencia del otro, viene sin la pinza de punta plana, pero sí trae el alicate universal, ya me molé la pinzita universal. Muy lindo juego, ya creo que en un video hice la toma de contacto con este, pero bueno, era para más o menos graficar la diferencia entre estos, de la calidad Crossmaster, que verdaderamente me gustan, son muy lindas, muy útiles, vale la pena tenerlas en la caja de herramientas, y estoy pensando en hacer un 3 en la misma, entre este juego, el juego Robust, y capaz alguno genérico, pero es desleal, porque el genérico, obviamente, al carecer de marca, carece de algunos detalles, que por ahí, obviamente, cuidan, alguna que otra marca, pero también, tengo mini pinzas, de marca, como para, ponerlas a, a confrontar con, con las Crossmaster, o con las, Robust, verdaderamente, si están con ganas de comprar mini pinzas, les recomiendo este jueguito, promedio entre calidad y precio, hagan de cuenta que, agarraron la, la pinza, de 6 u 8 pulgadas, y la redujeron, a un tamaño de 4, 4 y media, con sus, eh, patas, a modo de resorte, que mantienen, la mantienen abriendo, cosa que, me gusta, me gusta mucho el sistema de resorte, pero que pasa, que pasa con esto, me gusta mucho el sistema de resorte, pero por qué, no me termina de convencer, porque, el resorte, está alojado, dentro, de un agujerito, en cada, eh, palanca, de la pinza, ese agujerito, debilita, debilita, la estructura, de la misma, entonces, qué pasa, tenemos un poco menos de material, en una zona crítica, al momento, de imprimir, de imprimir, la palanca, para lograr el torque, en la punta, está bien, está quien dirá, Tano, pero estamos hablando, de una mini pinza, que le querés imprimir, el torque en los mangos, está bien, pero estamos debilitándola, con ese agujerito, créanme, que si bien, por ahí, es un agujerito, de tres milímetros y medio, pero en una superficie, que debe tener, ocho, es un porcentaje, importante, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta, todo lo que digo, ya lo medí con el calibre, en cambio, en este, este sistema, si bien, hay muchas posibilidades, más que falle, que se salga, que se pierda, esa, especie de, llamémosle, patita elástica, dado que está metida, dentro del aislante, y ya está, bueno, es mejor, porque no debilita, para nada, la estructura, de la pinza, o sea, es superficial, se podrían perder, como de hecho, se me han perdido, porque tengo, de este mismo tipo, de hecho, estas que estoy mostrando, de hecho, estas que estoy mostrando, me tomé, el trabajo de sacarlas, está mostrando, lo que digo, vienen con el sistema, este, pero que pasa, ven, está metido, dentro del, del aislante, si se quiere, y, y bueno, la tendencia, es que se salga, de hecho, ya, es nueva, sin usar, y, está un poquito, estirado, sin, mucha, posibilidad, de que se mantengan ahí, pero, más que que la herramienta, quede sin el volvete, no va a pasar, no va a pasar, créanme, que no va a pasar, en esta, bueno, puede ser un poco más letal, porque, se termina, quebrando, eh, como dije, me gusta mucho, el sistema de resorte, pero no debilitar, la estructura, de la herramienta, dado que, bueno, eh, puede pasar, lo que, estaba comentando, eh, la pinza, el jueguito, de pinzas, es un promedio, entre calidad, y precio, las de la línea, robust, eh, la última vez, que estuve, en, easy, y yo compré, el modelo anterior, o sea, hace tiempo, eh, están a razón, de 5 mil pesos, argentinos, vienen, creo que, entre 5 y 6 pinzas, porque viene otra, de puntas largas, eh, verdaderamente, está muy recomendable, pese que 5 mil pesos, hoy en día, cuestan ganarlos, pero, eh, al momento de comprar una herramienta, no es tanta plata, eh, no estoy así, no estoy haciendo apología de nada, no estoy diciendo que, que 5 mil pesos no sea plata, sino que, eh, cuando uno necesita una herramienta, y tiene un trabajo, y puede cobrar esa plata, la herramienta se paga sola, eh, es muy útil, este tipo de pinzitas, son muy útiles, en todo lo que es, eh, la línea blanca, del hogar, eh, lavar ropas, microondas, tostadoras, secar ropas, eh, secadores de pelo, se utiliza mucho, este tipo de, de mini pinzas, todo lo que tenga plaquetas, y electrónica, se utiliza, si bien, lo mío, no es mucho, eh, la electrónica, porque, no sé demasiado, solo tengo conceptos básicos, sobre electrónica, pero, la herramientita, cuando uno está trabajando, en un lavarropa, créanme, que, eh, son muy útiles, este tipo de mini pinzas, son muy útiles, como ya dije, varias veces, marca Crossmaster, con un tipo de, de volvete, bastante lógico, si bien, no es mi favorito, pero bueno, ténganse, siempre, siempre que puedan, comprense, un jueguito, de este tipo, de mini pinzas, genérico, el genérico, de acero, de acero, de un cromo, más o menos bueno, de una aliación, más o menos buena, eh, ya mostré una, que verdaderamente, no me dieron resultado, en absoluto, esa podría ser, para el video, de herramientas, que no recomendaría nunca, son este tipo, que si las miran, por ahí, no encuentran, mucha diferencia, con estas, pero, si las tuviesen, en la mano, que es donde, yo digo, que se produce, la toma de contacto, con la herramienta, ahí la cosa cambia, y verdaderamente, notarían, lo que les estoy, comentando, está bueno, ya es un, una herramientita, superior, o sea, con detalles, de superioridad, sobre, las otras, así que bueno, gente, eh, mañana, como comenté, voy a hacer, el videíto, de, por qué, elegir este módulo, que es un módulo, de toma doble, pero que no lleva puentes, por sobre este, que es un módulo, de toma doble, que si lleva puentes, que si lleva puentes, eh, hay muchos temas, cuando uno está trabajando, dentro de una caja, una caja de 5 por 10, eh, y tiene que poner, un módulo de toma doble, se juntan, los cables, de los puentes, se juntan, eh, si es una, una caja metálica, tiene que ir con la, con la tierra, reglamentaria, a, a la caja, se junta, que por ahí, es una caja de paso, que la línea continúa, hacia otro lado, y no simplemente, que mueren ahí, los tres cables, que necesitamos que lleguen, o sea, se termina haciendo, eh, una galleta importante, y después, el bastidor, no entra, no entra, nos queda haciendo fuerza, porque tenemos que dejar, aproximadamente, 30 centímetros, de remanente, para poder, hacer futuras reparaciones, no se puede dejar, la caja, el bastidor, contra la, contra la caja, y que no tenga recorrido, dado que, eh, no se puede, desarmar, para trabajar, ni tampoco, tenemos resto, para hacer alguna reparación, que sea necesaria, entonces, todo eso, ocupa un espacio, dentro de la caja, que, este tipo de, módulos, que ya vienen, puenteados, por adentro, ya vienen, puenteados, por adentro, achica un poco, la cantidad, de conductores, que, eh, a veces, suelen, eh, cruzar, por una caja, eh, yo mañana, voy a desarrollar el video, eh, dado que, bueno, el amigo Miguel, como dije, en un comentario que leí, antes de entrar a hacer este video, eh, había preguntado, o había comentado, muy acertadamente, que, muchos dicen, que no se debe de roscar, con Parker, porque se pinchan los cables, y determinadas cuestiones, yo leí el comentario, y está perfecto, lo que decís, está todo muy bien, y se nota, que sos un tipo, que sabe, de lo que habla, así que, bueno, les mando un saludito, espero, eh, no haberlos aburrido, hoy, la verdad, hoy estuve trabajando, con estas, y, me dieron un resultado, bárbaro, las testee, las probé, los aislantes, de igual calidad, que el de una pinza, de medidas, comunes, eh, con sus topes, eh, muy buena, muy buena, recomendables, les mando un saludo, espero que tengan, una excelente noche, y mañana, volvemos con más, siciliano, en su taller, a functions, las traerías, no, y, tu, justement, y,